hola hola chicos cómo están ustedes espero que estén muy bien y que tengan un hermoso día y que la sigan pasando súper súper bien en este día bienvenidos al blog más número 21 por este lado estamos muy bien iniciando por acá bien tarde el blog más del día de hoy ya por aquí son las 1 42 de la tarde y hasta ahora es que vengo por aquí a saludarles lo que pasa es que el día de hoy quise descansar un rato quedarme en la cama hasta tarde me levanté como a las 12 medio día estaba en la cama mirando el celular editando también subiendo el vídeo del día de hoy y bueno ya todo eso está listo y nos paramos hicimos desayuno hicimos ya limpieza el día de hoy están mis hijos aquí y mi esposo también así que entre todos hicimos limpieza súper súper rápido y como pueden ver por acá ando ya un poco arreglada porque voy a salir el día de hoy voy a ir al mall pensé que ya había terminado con las compras como les había dicho la vez pasada que no iba a ir más a este mall ahora pronto pero el día de hoy tengo que ir me salió algo más por ir a comprar así que vamos para allá sólo estoy esperando que mi hija salga de su trabajo que sale a las 2 de la tarde ya casi ella está saliendo entonces para irnos pero lo más importante que voy a hacer el día de hoy es que voy a ir a la óptica porque hace un par de meses yo me hice examen de la vista y me dijeron que si necesitaba lentes pero me descuide me descuide y estuvo pasando el tiempo y ya han pasado ya varios meses y ahora como estoy evitando más ahora como que siento ahora sí que me hacen falta los lentes porque la verdad que veo un poco borroso o me duele mucho la cabeza por la falta de los lentes así que el día de hoy voy a ir a eso espero encontrar las ópticas abiertas porque el día de hoy aquí hay como muchos lugares cerrados porque lo vieron como día libre pero ahí estuve averiguando y vi como que hay algunos lugares abiertos esperemos que sí y bueno vamos para allá voy a ir a la óptica hacerme los exámenes y para mandarlos hacer de una vez ya no voy a esperar más porque si me vengo sin mandarlos hacer sé que va a pasar meses y meses y meses y se me va olvidado se me va a pasar voy a decir que voy a dejarlos para otro día para otro día así que mejor es mandarlos hacer el día de hoy así que eso vamos aunque no quiera usar lentes pero ahora no es cuestión de querer sino que ahora sí los estoy necesitando y bueno solo espero que mi hija llegue para ya salir de aquí de la casa voy a tratar de grabarles por allá por donde voy a ir muchas gracias chicos por estar aquí y espero que se queden hasta el final de este vídeo por acá ya son las 2 15 de la tarde ya mi hija llegó así que ya nos vamos ya ando lista por acá me puse ropa súper cómoda ya sabe que cuando vamos al mall es por mucho tiempo demoramos mucho por allá caminando me puse este suéter blanco un jeans ancho y zapatillas así que voy súper cómoda ya está ya no vamos así que chicos acompáñenme esto es un como de niños ya en el ojo que tienen el coche me puse Y por aquí venimos ya llegando al mall, ya me fui a hacer los exámenes para la vista. ¿Qué es el tamaño de esto? ¿Qué es? Es como un billete. Agarra aquí. Una vez yo compré una base que era de esta marca, pero era un envase rosado. ¿Esa base es tierra o no? Pero ya tengo varias en la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya estaba por aquí tomándole algunas fotos a los niños en este lugar que está bien bonito aquí. Ya nos vamos chicos. Ya hicimos nuestras compras súper, súper rápido. Aunque el mall está súper, súper lleno, pero hicimos milagrosamente, hicimos las compras rápido. Ya nos vamos. Ya son por acá las 5 de la tarde y creo que vamos a ir al café a comer algo. Los niños tienen algo, los niños tienen algo de hambre. Y ya luego entonces para irnos para la casa. Ya estamos aquí en el café a comer, ya está lo que estuvimos pidiendo para comer, para cenar ya porque ya son casi las 6 de la tarde. Y bueno, aquí están mis niños andan mis niños buscando lo que es las bebidas. Así que ya vamos a comer por acá. Buen provecho si van a comer algo en este momento. Les muestro por acá lo que estuve comprando en el mall el día de hoy. Por aquí estuve comprando esta crema Nivea, que es una crema facial 5 en 1, que es antiarrugas. Estaba usando la de Pons, pero esta vez compré esta para probarla y a ver qué tal está. También compré esta para las cejas, para depilar las cejas. Por aquí mi tinte. Una goma para pegar uñas. Un esmalte de uñas. Este color no lo tenía, pero necesitaba alguno que me combinara con la ropa que me voy a poner para la graduación. Por aquí estuve comprando este polvo que es mate. Un lápiz para cejas. Por aquí está crema hidratante para el rostro. Y estuve comprando estas mini vaselinas, que venían dos aquí en este paquete. Estaban como en uno y algo, casi dos dólares. Así que compré estas dos. Y por acá me compré unos audífonos. Y bueno, hice el mandado más importante que iba a hacer, como les dije, que era ir a ver los lentes. Y el mandado más importante que iba a hacer, sí lo hice, que era mandarme a hacer los lentes. Ahora sí, pronto me van a ver con lentes por aquí. Pero no es algo que porque quiera usarlos, sino porque los necesito. La verdad que los necesito bastante, bastante. Yo usaba lentes cuando estaba joven, cuando tenía como 17, 18 años. Yo usaba lentes, pero los dejé de usar. Y se me han ido grabando las vistas. Les dejaba para después, para después. Han pasado ya varios años y ahora sí siento que los necesito. Ahora sí siento que me hacen falta para leer, para cuando voy a editar también. Me hacen muchísimas, muchísimas faltas. Pero bueno, ya los mandé a hacer. Normalmente los lentes los entregan en una semana. Pero como estamos a fin de año, quizás demore un poquito más, más o menos como 15 días. Así que esperaré que me llamen para que ya vaya a recogerlos. Así que bueno, ya ahora sí salí de esto. Ya ahora sí los mandé a hacer. Y pronto ya los voy a estar usando porque los necesito. Y bueno chicos, ya por este lado. Aquí voy a despedir el video. Muchas gracias por acompañarme. Espero que tengan un bonito día. La pasen súper bien. Y nos vemos mañana en el blog más número 22.